¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvides suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Marion Hill Christ y Oscar Slater Era el frío diciembre de 1909 en Glasgow, Escocia, pocos días antes de Navidad, cuando una acaudalada mujer mayor murió de forma trágica e intrigante. Un caso que parece imposible y que da la impresión de formar parte de la elaborada trama de una novela de misterio y que supondría un escándalo para la sociedad escocesa. Tanto es así que intrigaría al mismísimo Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes y que gracias a su detectivesco personaje consiguió liberar a un hombre inocente. Pero empecemos por el principio. Marion Hill Christ nació el 8 de enero de 1826 en Glasgow, Escocia. Su padre, James Hill Christ, era un rico y reputado ingeniero, por lo que tenía un estilo de vida acomodado en la clase media-alta escocesa de la época. No se sabe demasiado de la juventud de Marion, pero los que la conocieron dijeron que tenía muy buen corazón, pero que era una persona muy solitaria. Siendo ya adulta, Marion seguía siendo soltera cuando su madre falleció. Fue por ello que permaneció al lado de su anciano padre, cuidándolo hasta que éste también murió. Por dedicar parte de su vida a cuidarlo, su padre le dejó la mayor parte de su herencia a ella, lo que la convirtió en una mujer muy rica. Pero Marion permaneció soltera el resto de su vida y en el año de los hechos, 1908, a sus 82 años, vivía sola en un apartamento, en el primer piso del número 49, un edificio situado en West Prince Street. Aquella calle de Glasgow había sido una zona muy buena, pero había caído un tanto en desgracia. Aún así, había muchas acaudaladas familias, médicos, abogados y gente de un alto poder adquisitivo que todavía residían allí. Marion, sin embargo, vivía totalmente recluida con su criada de 21 años, Helen Lambie, la cual ya llevaba cuidando de ella 3 años. La anciana mujer no se relacionaba con su familia y sus exiguos amigos, los veía de manera muy ocasional, ya que sufría de paranoia. Marion tenía un ostentoso hobby, coleccionar joyas, y siempre pensaba que se las iban a intentar robar, lo que la llevaba a ser extremadamente desconfiada. A lo largo de los años, había logrado coleccionar todo tipo de artículos, desde gemas y piedras preciosas, hasta los más elaborados pendientes, collares, anillos y pulseras que podía llegar a encontrar. Además de preciosos broches, algunos con un valor superior a las 3.000 libras de la época, una auténtica fortuna. Esto, por supuesto, levantaba las envidias de sus vecinos, los cuales extendían rumores de que había conseguido amasar aquellas riquezas a base de comprar y revender piezas robadas. Guardaba todas estas joyas de formas inusuales. En lugar de utilizar su caja fuerte, los enrollaba en pañuelos y bufandas y los metía en los bolsillos de abrigos y vestidos que guardaba en su vestidor. Además, todas las puertas y ventanas de la casa estaban siempre cerradas a cal y canto. La puerta principal tenía tres cerraduras y un pestillo con un pasador con una cadena. También la puerta de entrada a la casa tenía un sistema diseñado para hoteles, en el cual podías ver a la persona antes de que pasara. Tenía unos paneles de cristal en los laterales para que, antes de abrir, la señora Hill Christ pudiera ver quién estaba al otro lado. Su piso era muy amplio, con una terraza de piedra repleta de flores. En la planta baja del edificio residía Arthur Adams, con su familia, un músico profesional que vivía con su madre y cinco hermanas. La señora Hill Christ tenía un acuerdo con la familia Adams. Como vivía sola y temían que le pudiera suceder algo, quedaron en que se necesitaba asistencia, porque se caía o entraba un intruso en la casa. Ella daría tres fuertes golpes en el suelo para avisarlos y que pudieran ayudarle. Todo sucedió el lunes 21 de diciembre de 1908. Aquella tarde fue fría y húmeda en Glasgow. Además, el sol se ponía muy temprano, poco antes de las cuatro de la tarde. A las siete, Helen Lambie, la criada de la señora Hill Christ, fue a una tienda cercana a comprar el periódico y algunos artículos para el hogar, algo que no le llevaría más de diez minutos. Dejó a Marion Hill Christ leyendo una revista en el salón, cogió sus llaves, salió de la casa y cerró la puerta de entrada con llave. Solo unos pocos minutos más tarde, Arthur Adams, el vecino de abajo, escuchó tres fuertes golpes que provenían de la casa de la señora Hill Christ. Aquella era la señal acordada, por lo que se alarmaron de inmediato. Fue corriendo a la entrada de la casa y llamó a la puerta, pero nadie le contestó. Pudo observar que dentro de la vivienda había luz, sin embargo, no se escuchaba ningún movimiento. Esperó un poco y escuchó un ruido en la cocina, como si Helen, la asistente, estuviera encendiendo el fuego. Pero como nadie contestó a la puerta, decidió volver a bajar a su casa. Pero tan pronto llegó, sus hermanas le pidieron que volviera a subir, pues mientras él bajaba, habían podido volver a escuchar los golpes de arriba, esta vez más fuertes y estaban seguras de que algo no iba bien. Arthur volvió apresuradamente al piso superior y volvió a tocar al timbre, pero nadie le abrió la puerta. Mientras todavía estaba allí, escuchó unos pasos que subían por las escaleras. Era Helen que regresaba de la tienda y se sorprendió de encontrar a Arthur allí. Arthur le comentó lo que habían escuchado y Helen le quitó importancia, diciendo que probablemente fuera la polea de la cocina que usaban para tender la ropa, que en ocasiones se soltaba. Helen abrió la puerta de la casa y entró, mientras que Arthur todavía estaba en el rellano, esperando para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero a la vez que Helen entraba en la cocina, un hombre salió del salón y pasó tranquilamente junto a Helen, la cual no reaccionó a lo más mínimo y siguió en la dirección de Arthur, el cual pensó que iba a saludarle. Sin embargo, el hombre pasó apresuradamente a su lado sin mediar palabra, lo que dejó muy intranquilo a Arthur, pero se apartó a un lado para dejarlo pasar, ya que como Helen no había reaccionado en absoluto al verlo, pensó que sería alguien conocido. Helen encendió el fuego de la cocina y tras esto fue a la habitación y le dijo a Arthur que todo parecía estar en orden. Pero Arthur seguía preocupado y le preguntó dónde estaba la señora Hill Christ. Helen entonces entró en el salón y le dijo con la voz quebrada, Oh, venga aquí. Cuando Arthur entró en la habitación, se encontró con la señora Hill Christ tendida en el suelo y su cabeza estaba cubierta con una alfombra ensangrentada. Sobre la mesa estaba la revista que había estado leyendo y junto a ella las gafas de lectura de la señora Hill Christ cuidadosamente dobladas y su dentadura postiza. Nada más ver la escena, Arthur reaccionó y bajó apresuradamente las escaleras intentando alcanzar a aquel hombre que había salido del edificio. Pero para cuando llegó abajo, el hombre había desaparecido por completo y estaba fuera de su vista. No volvió a verlo más. Arthur entonces corrió hasta la estación de policía más cercana, donde se encontraba el agente local, P.C. William Neal, a quien avisó del crimen y ambos se dirigieron de vuelta al edificio. Allí les esperaba la hermana de Arthur, la cual se había quedado al cuidado de las llaves, ya que Helen había ido a avisar a la sobrina de la señora Hill Christ, Margaret Birrell. Cuando apartó la alfombra, se dio cuenta de que Marion Hill Christ todavía respiraba y movía levemente la mano, por lo que se apresuraron a ir a buscar al doctor John Adams, si coincidencialmente también se apellidaba Adams como Arthur. Pero por desgracia, cuando el doctor llegó solo 15 minutos más tarde, la señora Hill Christ había sucumbido a sus heridas. El doctor se fijó que una de las pesadas sillas del salón tenía manchas de sangre en las patas, especialmente una que estaba goteando. Y teorizó que al utilizar la silla para golpear a la señora Hill Christ con las patas traseras y levantarla, el criminal había cubierto su cuerpo con el respaldo y, por lo tanto, habría evitado que le salpicara la sangre. A las 7 y 40, el doctor llamó al inspector detective John Piper, de la policía de Glasgow, quien llegó no más de 15 minutos más tarde, el cual acudió con otros dos investigadores. Se dieron cuenta de que la habitación que Marion Hill Christ usaba como vestidor estaba sutilmente revuelta y en el suelo había una caja astillada rodeada de papeles de documentos. El intruso había encendido una lámpara de gas con sus propias cerillas, ya que encontraron la caja vacía que no pertenecía a la casa. Solo había un artículo desaparecido, un broche de oro con diamantes incrustados en forma de luna creciente. Pero lo sorprendente del caso es que todas las ventanas estaban cerradas, la puerta de entrada también, y ninguna de ellas había sido forzada, por lo que no sabían cómo podía haber entrado el asesino. Tanto Arthur, el vecino, como Helen, la asistente, dieron una descripción del sospechoso. Sin embargo, ninguna de las dos fue demasiado precisa, porque apenas repararon en él. Aunque Arthur dijo que el comportamiento de Helen ante el intruso le había resultado de lo más extraño. Helen dijo que el sospechoso llevaba un abrigo largo y gris y un sombrero negro, pero que no se había fijado en su cara y que si lo volviera a ver, no podría reconocerlo. En el caso de Arthur era peor, ya que él ni siquiera llevaba sus gafas y solo pudo apreciar que el hombre iba bien afeitado. Marion Hill Christ fue enterrada el día de Nochebuena en una ceremonia privada que intentó sin éxito mantenerse en secreto, por lo que un grupo de curiosos acudió aquel día. Pocos días antes del crimen tuvieron lugar un par de sucesos extraños en la casa. El perro de la señora Hill Christ había sido envenenado. Aunque se achacó a un accidente, que el perro se hubiera comido algo que no debía, ella pensaba que podría haber sido intencionado. Además, algunos vecinos dijeron ver a un hombre merodeando cerca del edificio durante semanas. El problema es que no se ponían de acuerdo con las descripciones y era difícil crear un perfil del sospechoso. Tanto es así que la policía llegó a pensar que lidiaban con dos hombres diferentes. Una de las incógnitas del caso es cómo había podido entrar en la casa el intruso. La policía teorizó que como la señora Hill Christ había dejado sus gafas cuidadosamente dobladas en la mesa, quizás se levantó a abrir la puerta y le dejó pasar. El 23 de diciembre, dos testigos hicieron unas declaraciones a la policía sobre el hombre que se había visto merodeando. Una de las testigos era Robin Adams, la hermana de Arthur, el vecino, que dijo ver a un hombre recientemente afeitado y dio una descripción similar a la de Arthur y Helen. La otra testigo era una chica de 15 años del barrio, Mary Barrowman, que estaba haciendo unos recados cuando vio al hombre corriendo calle abajo. Un hombre llamado Alan McLean llamó a la policía local para proponer como sospechoso a un hombre que conocía y que pensaba que podría encajar con las descripciones. Oscar Slater. Dijo que se había enterado de que Oscar Slater, un hombre con deudas de juego, había estado intentando vender un broche de oro. La policía intentó localizarlo y descubrieron que él y su novia se habían marchado con sus maletas y que no se sabía dónde estaban. Oscar Slater nació bajo el nombre de Oscar Joseph Leshener el 8 de enero, sí casualmente el mismo día que la víctima, pero del año 1872, en lo que ahora es Polonia, pero que antiguamente formaba parte de Alemania. Sus padres eran Adolf y Paulina Leshener y eran panaderos. Tras terminar la escuela se mudó a Berlín, pero se marchó en 1893, probablemente intentando evadir el servicio militar. Viajó por distintos lugares de Europa y de Estados Unidos y ganaba dinero jugando las cartas, apostando y vendiendo joyas de segunda mano. Y solía mandar parte del dinero a su familia, ya que sus padres eran ya bastante mayores. También decía ser dentista. Finalmente se mudó a Londres, donde residió hasta 1899, año en el que se mudó a Edimburgo, y finalmente a Glasgow en 1901, y se cambió el apellido a Slater. Allí conoció a Mary Curtis, con la que se casó poco después. Pero la pareja no duró demasiado. Oscar se relacionaba con gente de dudosa reputación. Y su mujer empezó a beber mucho, y acabaron separados. Oscar se marchó a los Estados Unidos durante algún tiempo, donde usó distintos nombres, para finalmente regresar a Glasgow en octubre de 1908, donde quería sentarse con su nueva novia, André Antoine, de origen francés. Recientemente había recibido una carta de un amigo de Estados Unidos, pidiéndole que regresara para trabajar con él en un club que iba a montar en San Francisco. Y a Oscar le pareció una buena oportunidad, de modo que comenzó a realizar ciertos trámites. Fue al barbero a que le cortaran el pelo, mandó su reloj a Londres para que lo repararan, y empeñó un broche de una amiga que tenía desde hacía tiempo. Así que en la noche del 25 de diciembre, se había marchado con su novia para coger el tren a Liverpool, donde cogería un barco hacia Nueva York. Y aunque aquel viaje suponía para Oscar una nueva vida y nuevas oportunidades, para la policía fue una confirmación de que era el culpable y que estaba huyendo tras el crimen. Sin embargo, se corroboró que el broche que había vendido Oscar Slater no era el de la señora Hill Christ. Y de hecho, en la casa de empeños donde lo vendió, reafirmaron que lo había vendido un mes antes del incidente de la señora Hill Christ, por lo que no podría haber sido él. Pero las autoridades, como eran incapaces de encontrar otro sospechoso, decidieron seguir manteniéndolo como sospechoso principal en la investigación. Al fin y al cabo, era un alemán judío que frecuentaba casas de apuestas y se relacionaba con señoritas de compañía. Y es que en Escocia había un creciente antisemitismo, algo que por desgracia, Oscar Slater sufriría en sus propias carnes. Las autoridades escocesas mandaron un telegrama al barco en el que viajaban Oscar Slater y André Antoine bajo nombres falsos y los detuvieron a su llegada. Para poder extraditar a Oscar Slater tenían que armar un caso en contra suya y se realizó una audiencia en Nueva York. Allí, dos de los testigos que decían que no podían recordar bien al sospechoso señalaron a Oscar Slater como el hombre que habían visto. Una de ellas era Helen Lambie, la criada de la señora Hill Christ, y la otra era Mary Barrowman, la chica de 15 años que lo había visto corriendo por la calle. Arthur Adams dijo que no era demasiado distinto al hombre que vio, pero no se atrevió a señalarlo como culpable porque no estaba seguro. El 11 de febrero de 1909, Oscar Slater accedió por sí mismo a ser devuelto a Escocia y fue mandado a Glasgow. Probablemente consintió por propia voluntad pensando que pronto se aclararía el asunto y podría continuar con su vida. Nada más llegar, fue formalmente acusado del asesinato de Marion Hill Christ, basándose únicamente en la identificación de los testigos y un martillo que habían encontrado en su casa, el cual, a pesar de no tener restos de sangre, tomaron como arma del crimen. A las 10 de la mañana del 3 de mayo de 1909, dio comienzo el juicio contra Oscar Slater en la Corte Suprema de Edimburgo. La acusación contaba con el abogado Alexander Uwer y la defensa con el abogado Ewin Spires. Oscar Slater tenía buen aspecto y observó con interés todos los procedimientos. Uno de los primeros testigos fue el joyero William Sorrelly, el cual conocía las joyas de la señora Hill Christ e incluso había cuidado de ellas cuando ésta se iba de vacaciones. Este dijo que el broche que Oscar Slater había intentado vender no pertenecía a la señora Hill Christ y que, de hecho, ya había advertido a la policía con respecto a esto. Una vecina declaró haber visto a un hombre merodeando por la casa de la señora Hill Christ y cuando posteriormente vio la foto de Oscar Slater, dijo que estaba segura de que aquel era el hombre. Sin embargo, cuando le mostraron el abrigo de Oscar Slater, dijo que ese no era el que llevaba el hombre. Hubo más testigos que solo pudieron dar una descripción vaga del hombre que rondaba la casa y no iban más allá de que se parecía a Oscar Slater. El detective de la investigación, el señor Trench, subió al estrado y en el contrainterrogatorio tuvo que admitir que Oscar Slater era el único extranjero en las ruedas de reconocimiento. La defensa entonces acusó a las autoridades de no ser imparciales y que lo justo hubiera sido que en las ruedas de reconocimiento hubiera más hombres similares a Slater si él era la única opción similar al sospechoso y para más Inri, extranjero judío, siempre lo señalarían a él. A esto el detective dijo simplemente que así no era como se hacían las cosas en Glasgow. Además, la defensa también destacó el hecho de que la foto de Oscar Slater ya se había distribuido en la prensa antes de las ruedas de reconocimiento, lo que podría haber condicionado la respuesta de los testigos. Y aquí viene lo curioso, cuando Helen Lambie, la criada testificó, volvió a cambiar su versión una vez más. En esta ocasión dijo que sí que pudo observar bien al intruso y que estaba segura de que era Oscar Slater. Además, también identificó su abrigo, el cual dijo que no solo era como el del sospechoso, sino que era exactamente ese. En el contrainterrogatorio, la defensa le increpó diciendo que en su primera declaración dijo que no le había podido ver la cara al intruso y que ahora había cambiado la historia. Helen dijo que es que le habían entendido mal, que dijo no haber visto la cara del intruso de frente, pero que sí que la vio bien de perfil. El segundo día, la corte se llenó de curiosos que acudían a ver el juicio. Oscar Slater apareció una vez más, tranquilo, quizás sabiendo que no tenían apenas pruebas de que él hubiera cometido el crimen. Testificaron los vecinos de abajo, Rowena y Arthur Adams. Arthur explicó todo lo sucedido con gran detalle, pero no pudo describir al intruso. Rowena, por su parte, dijo que pensaba que Oscar Slater era el hombre que vio en la calle, pero que no podía asegurarlo a ciencia cierta ya que la apariencia de Slater no coincidía con la primera descripción que había dado de un chico más joven y delicado. La acusación intentó utilizar el viaje que realizó Oscar a los Estados Unidos como un indicio de que él era el culpable y que estaba huyendo. Pero la defensa subrayó el hecho de que Oscar ya tenía este viaje planeado de antemano y que, de hecho, se lo había comentado a varios conocidos antes del incidente de la señora Hill Christ. Conforme el caso fue avanzando, Oscar Slater empezó a presentar un peor aspecto, más preocupado y menos arreglado, quizá porque comenzó a darse cuenta de que caminaba sobre un fino hielo y su futuro peligraba más de lo que él había supuesto. En el tercer día testificó, Mi nombre es Oscar Slater. Soy nativo de Alemania, casado, de 38 años, un dentista y actualmente no dispongo de residencia. No sé nada sobre el cargo de asalto y asesinato de Marion Hill Christ. Soy inocente y declaro que todo esto es cierto. Oscar no dijo mucho más por consejo de su abogado, ya que tenía un fuerte acento y esto, por desgracia, jugaba un mal papel en su contra. Después se llamó a Hugh Cameron, un amigo de Oscar que declaró que había pasado con él todo el día e incluso la noche del incidente. Además, confirmó que varias semanas antes, Oscar le había comentado que se iría a trabajar a Estados Unidos. Relató todo lo que hicieron, pero le hizo un flaco favor a su amigo, hablando de sus problemas de juego y con el dinero, que frecuentemente empeñaba joyas y que solía tener amistades entre las señoritas de compañía. En la casa de Oscar Slater se había encontrado un martillo, el cual proponían como arma del crimen. Sin embargo, durante el procedimiento, dos doctores testificaron diciendo que el martillo no coincidía con las heridas de la víctima y que no podía ser el arma en cuestión, la cual debía de ser más grande. Es más, el martillo no tenía ninguna mancha de sangre, pero sí de Ogin, por lo que no había sido lavado y, en conclusión, nunca tuvo restos de sangre. Al final del juicio parecía que la acusación enfocaba el caso de manera que Oscar Slater no parecía ser juzgado como autor del crimen de la señora Hillcrest, sino como el tipo de persona que podría haber cometido un crimen así. Hicieron hincapié en sus hábitos de juego en las compañías que frecuentaba, pero no tenían pruebas sólidas que lo ligaran al crimen. La defensa puso de relieve los prejuicios que había hacia Oscar Slater por el hecho de que fuera judío y que había una campaña de odio contra él en los medios. Pero tras sólo 15 minutos de deliberación, el jurado regresó con el veredicto. La mayoría había decidido que Oscar Slater era culpable del crimen y, por ello, su sentencia sería de muerte, condenado a la horca. Al recibir el veredicto, Oscar gritó, «Vine por mi cuenta desde América. Les aseguro que no sé nada de este asunto. Están condenando a un hombre inocente». Se leyó la fecha de su ejecución, el 27 de mayo de 1909, y como era de costumbre, se le permitió decir unas palabras a Oscar Slater tras el veredicto. «Mi señor, ¿qué puedo decir? Vine desde América por mi propia cuenta. No sé nada de este asunto, absolutamente nada. No sé cómo puedo estar conectado con el asunto. No sé nada de ello. Vine por mi propia cuenta de América». Una vez se hizo pública la sentencia, las opiniones sobre Oscar Slater comenzaron a divergir y hubo una gran parte de la población que se posicionó con él, creyendo que habían condenado a un hombre inocente. Una publicación llegó a enviar a un reportero a la casa de sus padres, en su país de origen, para realizarles una entrevista sobre su hijo. Viendo el apoyo que comenzaba a tener, su abogado defensor, Ewin Spires, escribió una carta al secretario de Escocia para intentar anular la sentencia de muerte, una petición firmada por 20.000 ciudadanos. Finalmente recibieron una respuesta y consiguieron cambiar la sentencia a cadena perpetua con trabajos forzados. André Antoine, la novia de Oscar, le visitó durante algún tiempo, mientras estuvo en prisión, pero finalmente le abandonó. Oscar Slater quedó solo, atrapado en una minúscula celda y obligado a trabajar picando piedra día tras día. En diciembre de 1909, Ewin Spires, el abogado de Oscar, falleció y el caso fue puesto en manos de su colega, Alexander Shonexie. En 1910, William Rockhead publicó su libro El juicio de Oscar Slater, donde destacaba todas las incongruencias del caso, la falta de pruebas y, en definitiva, la injusta condena de este hombre. Además, incluía una transcripción completa del juicio. Esta publicación cayó en las manos del mismísimo Sir Arthur Conan Doyle, del cual ya hemos escuchado en otros casos porque, además de ser el escritor que le diera vida a Sherlock Holmes, era también un detective aficionado. Hoy diríamos que era un fan del true crime y del misterio, y en muchas ocasiones su opinión había sido consultada detenida en cuenta en ciertos casos. En 1904 se unió al Club de los Crímenes, una sociedad londinense que se dedicaba a organizar cenas para discutir casos criminales históricos. De modo que en 1912, cuando leyó la historia de Oscar Slater, quedó convencido de su inocencia y se decidió a aprobarlo. Dijo, Sería, en mi opinión, un gran escándalo si al hombre se le permitiera pasar una vida en prisión con esas evidencias. Comenzó a investigar más y más sobre el caso. Para entonces, Oscar Slater estaba pasando un mal momento. Los años en prisión habían hecho mella en él. Su único consuelo eran las cartas que le escribía a su familia. Además dijo que para investigar este caso se puso en la piel de Sherlock Holmes y utilizó las técnicas de deducción que usaba el personaje. Con toda la información recopilada, comenzó a formar ideas en su cabeza y en agosto de 1912, Sir Arthur Conan Doyle publicó su escrito, El caso de Oscar Slater. En el libro destacaba la falta de pruebas contra Oscar Slater, las inconsistencias del caso y algo que le resultaba muy sospechoso. El comportamiento de Helen Lambie, la criada de la señora Hill Christ. ¿Cómo pareció no reaccionar cuando vio al sospechoso como si lo conociera? ¿Cómo su versión cambió significativamente? Para Conan Doyle, esto solo podía significar que o bien estaba involucrada en el crimen o que conocía a la persona que estaba allí y por eso no se asustó al verlo. Además dijo que el sospechoso debía de conocer la distribución de la casa y que además la policía pasó por alto el hecho de que no había signos de forcejeo en el pasillo y esto también podría tener dos explicaciones. O bien la señora Hill Christ conocía al sospechoso y lo dejó pasar, o este poseía una copia de las llaves de la casa y pudo entrar por su cuenta. También añadió que teniendo en cuenta todas las joyas que había en la casa, era significativo que solo desapareciera una de ellas pero que todos los documentos estuvieran esparcidos. Y pensó que quizá su objetivo no eran realmente las joyas, sino quizá alguno de los documentos. Conan Doyle creía que quizá el robo del broche fuera para dar una pista falsa o fue un crimen de oportunidad y que en realidad era un valioso documento lo que buscaba el intruso. ¿Y por qué dejar atrás otros objetos valiosos que había a la vista si el motivo era el robo? Sobre la mesa de la habitación había un reloj y unos anillos, también había algunas monedas en la mesa del salón. Sin embargo, la caja fue lo que le llamó la atención, una caja que se molestó no abrir a la fuerza. Además, Conan Doyle creía que este era el sonido que Arthur Adams había escuchado en el interior de la vivienda. Otro dato que salió a la luz durante su investigación es que Marion Hill Christ tenía un testamento y que éste había sido alterado dos veces poco antes de su muerte. En el primero dividía toda la herencia, el equivalente actual a un millón doscientos mil dólares entre sus sobrinos y sobrinas. Pero un mes antes de su muerte cambió el testamento, dejando casi todo su dinero a Maggie Ferguson, una criada que había trabajado para ella durante cinco años y que permanecía siendo una de las pocas amigas de la señora Hill Christ en el momento de su muerte y la visitaba con frecuencia. De hecho, la hija de Maggie Ferguson se llamaba Marion en honor a la señora Hill Christ. El escrito de Sir Arthur Conan Doyle causó una reacción en el público y, tras años, se volvió a mostrar interés en el caso de Oscar Slater. John Trench, detective el cual estuvo involucrado en la investigación inicial, decidió volver a revisar los documentos y se dio cuenta de que muchos de ellos habían sido alterados o retenidos, por lo que no se habían tomado en cuenta. En una entrevista a la sobrina de la señora Hill Christ, Margaret Birrell, esta comentó que la asistente Helen Lambie le había dicho el día del crimen que sí había reconocido al intruso y que se trataba de uno de los sobrinos de la señora Hill Christ. En otra entrevista llevada a cabo por el propio John Trench, Helen Lambie nombraba a dicho sobrino, Francis Charteris, un miembro de la alta sociedad de Glasgow. En este caso, un superior le dijo a Trench que ya se habían hecho cargo del caso y que sustituyera el nombre de Francis por únicamente sus iniciales, FC. John Trench envió esta información a un abogado, el cual se le envió al secretario de Escocia, Yassir Arthur Conan Doyle. Pero el secretario de Estado de Escocia dijo que el veredicto había sido correcto y no solo eso, John Trench fue suspendido de su trabajo y en septiembre expulsado del departamento de policía. También intentaron imputarle unos dudosos cargos para mantenerlo en prisión. Arthur Conan Doyle expresó su disgusto en la prensa con respecto a cómo el Estado había llevado el caso y dijo que un día se revisaría el caso de forma imparcial, Oscar Slater sería encontrado inocente y supondría un gran escándalo público. Pero tendrían que pasar 10 años para que esto sucediera. En 1924, Sir Arthur Conan Doyle publicó su autobiografía y en ella volvió a mencionar el caso, el cual volvió a resonar con el público. Por aquella misma época, Oscar Slater llevaba ya 15 años en prisión. Un amigo suyo, William Gordon, fue puesto en libertad y Oscar le pidió que se pusiera en contacto con Conan Doyle. Gordon contactó con el escritor y le mandó una carta a Oscar confirmándole que todavía contaba con el apoyo de Conan Doyle y que iba a intentar poner todo de su parte para intentar ayudarle. Sir Arthur Conan Doyle volvió a escribir al secretario de Estado exigiendo la liberación de Oscar Slater, ya que al haber pasado 15 años podía ser puesto en libertad por buen comportamiento, pero no obtuvo respuesta. Pero la suerte quiso que recibiera otra carta de parte de un periodista llamado Conan Park, el cual pretendía sacar un libro que decía que volvería a poner el caso en el candelero. Su libro, La verdad sobre Oscar Slater, se publicó en julio de 1927. En él aparecían nuevos datos y fue todo un éxito. Había un nuevo sentido de la justicia entre el público y un rechazo ante las obsoletas ideas de la época eduardiana y se mostró un gran interés que llevó a que el público presionara al Estado para la liberación de Oscar Slater. La prensa se volcó con el caso y un reportero del Empire News, un periódico de Manchester, consiguió localizar a Helen Lambie en Pittsburgh, Estados Unidos, y publicó una entrevista con ella. En el reportaje, Helen decía que en las entrevistas policiales había mencionado el nombre de un hombre que solía frecuentar la casa. Además, añadió que si no se sorprendió al verlo, sería porque lo conocía. Cuando le dijo a la policía el nombre de la persona que creía haber visto, el agente le respondió, tonterías, no puedes pensar que él haya matado y robado a tu señora. Dijo que se burlaron tanto del hecho de que hubiera propuesto a ese hombre como sospechoso que se dejó persuadir y aceptó que debía de ser otra persona. Si me preguntaran hoy si pienso que Oscar Slater es el hombre que vi saliendo de la casa de mi señora asesinada, estaría forzada a decir que estoy convencida de que no era Slater. El hombre que vi estaba mejor vestido y era de mejor posición social que Slater. En noviembre, Conan Park localizó a Mary Barrowman, la chica de en el momento de los hechos, 15 años, que dijo que vio corriendo al hombre. Declaró que la policía la trató muy mal y le forzó ciertas ideas para que la repitiera sin respetar su propio testimonio. Con toda esta información viendo la luz al fin, las autoridades no pudieron seguir barriendo debajo de la alfombra y decidieron poner a Oscar Slater en libertad el 14 de noviembre de 1927 tras haber cumplido 18 años y cuatro meses en prisión. Pero su puesta en libertad fue en sí un escándalo. Había sido puesto en libertad porque cumplía los requisitos tras más de 15 años con buena conducta, no porque fuera exculpado por la justicia. Tampoco recibió una compensación económica por todos los años perdidos en prisión y sus gastos fueron cubiertos por el propio Conan Doyle y por donaciones del público. Se le pidió a Helen Lambie, la asistente, que volviera a dar testimonio, pero esta se negó en rotundo, cambiando su versión una vez más y diciendo ahora que Slater sí era el hombre que vio. En la apelación se consideraron las nuevas pruebas y tras una larga batalla, Oscar Slater consiguió que se reconociera que no era el culpable del crimen y se le dio una compensación de 6.000 libras de la época, que sería el equivalente a unos 500.000 dólares. Pocos meses tras el juicio, Sir Arthur Conan Doyle falleció a los 71 años. Mary Barrowman, la otra testigo, murió en 1934, pero antes de hacerlo hizo una confesión. Dijo que jamás vio a nadie salir de la casa, que todo aquello había sido una invención que su madre le obligó a testificar para intentar reclamar una recompensa económica. Oscar Slater vivió una larga vida en Escocia como restaurador de muebles y vendedor de antigüedades. Pasó sus últimos años en Ayr, donde se volvió a casar y terminó falleciendo el 31 de enero de 1948 de una embolia pulmonar a los 76 años. Lo triste es que vivió más que todos sus familiares, ya que estos, al ser judíos que vivían en Alemania, fueron asesinados durante el holocausto. Pero entonces, ¿quién mató a Mario Hill Christ? Es evidente que Helen sabía mucho más de lo que decía y quizá incluso tuvo algo que ver con el asesinato. Tal vez el hecho de que sucediera justo cuando ella estaba fuera, siendo vista por el propietario de la tienda, no se tratara de una coincidencia, sino de un elaborado plan. Podría ser que ella dejara pasar al intruso, saliera de la casa, se mostrara en público y luego regresara para dejar salir al intruso y escenificar el encuentro del cuerpo, sin saber que el vecino arruinaría todos sus planes. O quizá simplemente la obligaron a mantenerse callada porque la persona implicada era un miembro prominente de la alta sociedad escocesa. Francis Charteris, una socialité de Glasgow, era hijo de un distinguido doctor y director del Departamento de Medicina de la Universidad de St. Andrews. Francis también se convertiría en doctor y finalmente terminaría siendo profesor de materia médica en la Universidad de St. Andrews. Sus hermanos también acabaron siendo profesores universitarios y uno de ellos fue jefe de inteligencia durante la Primera Guerra Mundial. Teniendo en cuenta la importancia de la familia Charteris, está extendida la teoría de que Francis fue el culpable y se trata de un encubrimiento policial gracias a los contactos de la familia. Por otro lado, hay una teoría que dice que la amiga por la que cambió la herencia, una de las pocas amigas que tenía, escondía un secreto de Marion Hill Christ. Y es que la teoría dice que la hija de esta mujer sería en realidad la hija de Marion Hill Christ y que ésta había decidido a hacerse cargo de ella, de ahí que tuvieran el mismo nombre. Desde luego, esta mujer no tendría nada que ver con su muerte, sería el hecho de que hubiera sido incluida en el testamento lo que desató la furia del asesino. Lo que parece resultar evidente es que Helen Lambie sabía mucho más de lo que decía. Quizá, cómplice o no, ella fuera la única persona que realmente conocía la identidad del asesino. Y aunque el caso no pudo ser resuelto ni por serlo Holmes, al menos el detective literario ayudó a liberar a un hombre inocente. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Sabía algo Helen Lambie? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Akatisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio todos mis extraños y extrañas. Ya sois nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me dirá mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!